En la Comuna 4 de Barranca Bermeja, la Escuela de Formación Distrito Básquetbol fomenta la práctica del baloncesto en niños, adolescentes y jóvenes del puerto petrolero, impulsando la unión y la integración entre los amantes de este deporte. Los chicos realmente en la iniciativa de mejorar el baloncesto de Barranca Bermeja, pues ya han pasado más o menos cuatro generaciones de chicos que ahorita están en la universidad, ellos buscando hacer el básquetbol más competitivo, formamos un grupo de competencias, realmente Distrito es un club enfocado a competir en el básquetbol. El encargado de dirigir el grupo, Juan Miguel Bayona, habló sobre el club y las expectativas que tienen para sus próximas competencias. Este año hemos trabajado desde el principio del año de fundamentación, principalmente siempre arrancamos con fundamento, en grupos de 17 años, 15, 14, pues ya estamos con grupos de competencia. En este momento pues también estamos abriendo unos grupos de formación, chicos más pequeños de 10, 11 años, siempre la expectativa final de año, seguir participando en torneos locales, aquí pues estamos participando en el torneo del Club Infantas y pues a nivel nacional estuvimos en el de Medellín y la idea es seguir participando afuera de la ciudad. De igual manera estén de invitación para que se vinculan y participen de estos espacios deportivos. Los sábados a las 8 de la mañana con los chicos de 9, 10, 11 años, entre semana, lunes, miércoles y viernes, los lunes y miércoles a las 4 de la tarde, los chicos de 13 a 15 años o chicos que no hayan jugado básquetbol y estén empezando necesitan fundamentación. El Distrito Básquetbol seguirá entrenando para participar en sus próximos torneos, de los cuales esperan obtener resultados positivos.